Las dos nuevas rutas troncales Circuito Capital comenzarán a operar a partir del 15 de julio, anunció el alcalde José María Fraustro Siller, con lo que se arrancaría la primera fase de la nueva estrategia del transporte. Entre ambas rutas habrá 14 camiones con capacidad de 60 pasajeros climatizados y con internet. La ruta interior circulará por Luis Echeverría en sentido de las manecillas del reloj, teniendo como origen y destino el periférico frente a la central de autobuses Carril Oriente Poniente, mientras que la exterior circulará por todo Lea en sentido contrario a las manecillas del reloj y de igual manera partirá y arribará en la zona de la central camionera en el Carril Poniente Oriente. Es un circuito alrededor de Saltillo importante y esos camiones ofrecen mucha garantía porque traen aire acondicionado y traen todos los sistemas de control para que la gente vaya segura y para que la gente se sienta bien. Ahí son dos puntos, ¿verdad? O sea, la una se encontrarán las manecillas y el frente. Así es. Una a favor de las manecillas del reloj y otra a favor. Recordó que las unidades están siendo pintadas y acondicionadas al servicio y los demás detalles se darán a conocer en breve. La idea de nosotros es que no se modifique mucho, pero se lo digo cuando lo tengamos ya visto. Habrá un rediseño de las rutas para dar una mayor cobertura y hacer más eficiente el servicio a fin de brindar una mayor rentabilidad al sistema. También se establecerán mecanismos de mejora continua al sistema del transporte público para adecuarse a las necesidades de la demanda ciudadana y su entorno. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo Arturo Estrada. Gracias.